En esta ocasión haremos un súper resumen Barren Buffett y el negocio de la vida. Destacaremos los puntos más importantes para hacernos una idea de lo que va a consistir el tema de hoy. Os animo a suscribiros, dar like y compartir este vídeo para así crecer nuestra comunidad. Ahora sí, empezamos. El mercado de valores a corto plazo es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de peso. El peso cuenta eventualmente, pero los votos cuentan a corto plazo y es una forma muy antidemocrática de votar. Desafortunadamente, no tienen pruebas de alfabetización en términos de calificaciones para votar. Las tasas de interés, el costo de los préstamos, son el precio de cuándo. Son para financiar como la gravedad lo es para la física. A medida que los tipos de interés varían, el valor de todos los activos financieros, casas, acciones, bonos, cambia. Como si el precio de las aves hubiera fluctuado. Y es por eso que a veces un pájaro en la mano es mejor que 100 volando. Y a veces, dos en el arbusto son mejores que uno en la mano. Barren Buffett y Charlie Munger pensaban igual y tenían la misma fascinación por los negocios que por un rompecabezas que vale la pena pasar toda la vida resolviendo. Ambos consideraban que la racionalidad y la honestidad eran las más altas virtudes. Como sabemos, estas dos personas dirigen Versailles Haraway. A ellos dos les gustaba ponderar las razones del fracaso como una forma de deducir las reglas del éxito. Acerca del círculo de competencia de Barren Buffett, él dibujó una línea alrededor de sí mismo y se mantuvo dentro de los tres temas en los que sería reconocido como un experto absoluto. Dinero, negocios y su propia vida. La gran pregunta sobre el comportamiento de la gente es si tienen una tarjeta de puntuación interna o externa. Una de las curiosidades más obvias de Barren Buffett es que su familia se caracterizaba por gastar menos de lo que ganas y no endeudarse. Cuando Barren entró en la guardería, sus aficiones e intereses giraban en torno a los números. Alrededor de los seis años, se fascinó con la precisión de la medición del tiempo en segundos y quería desesperadamente un cronómetro. Él estaba, concretamente, aprendiendo a calcular las probabilidades. Barren miraba a su alrededor. Había oportunidades para calcular las probabilidades en todas partes. La clave era recopilar información, tanta información como se pudiera encontrar. A Barren le gusta todo lo que implica recopilar, contar y memorizar números. Le encanta leer y pasar muchas horas con los libros. La afición de Barren siguió creciendo. Para cuando iba al quinto curso, se había sumergido en el almaraque mundial de 1939, que rápidamente se convirtió en su libro favorito. Memorizó la población de cada ciudad. Hizo un concurso con un amigo suyo sobre quien podría nombrar las ciudades con más población del mundo. Buffett, desde bien pequeño, quería hacer dinero. Según Buffett, podría hacerse independiente. Podría hacer lo que quisiera con su vida. Y la cosa más grande que quería era trabajar para sí mismo. No quería que otras personas le dirigieran. La idea de hacer lo que quiera cada día era muy importante para Buffett. Posteriormente, Buffett compró unas acciones de City Service Preferred por 114,75 dólares con una de sus hermanas. Él no entendía muy bien esas acciones cuando las compró. El mercado posteriormente tocó fondo ese mes y City Service Preferred cayó de 38,25 a 27 dólares por acción. Cosa que hizo preocupar a Barren Buffett, ya que su hermana también estaba perdiendo dinero. Cuando las acciones finalmente se recuperaron, Buffett las vendió a 40 dólares, obteniendo una ganancia de 5 dólares por las dos. Posteriormente, al poco tiempo de venderlas, la acción se disparó a 202 dólares por unidad. Entonces, Barren Buffett aprendió tres lecciones y llamaría a este periodo una de las más importantes de su vida. Una lección fue no fijarse demasiado en lo que había pagado por una acción. La segunda fue no apresurarse irreflexivamente para obtener un pequeño beneficio. La tercera era invertir el dinero de otras personas. Si cometía un error, podría hacer que alguien se enfadara con él. Así que no quería ser responsable del dinero de nadie más, a menos que estuviera seguro de que podría tener éxito. Otra curiosidad de Barren Buffett, a la edad de 8 años, leyó el libro Cómo ganar amigos e influir en la gente, del autor Dale Carnage. Un libro que os recomiendo ver porque es bastante bueno. El corazón de Barren Buffett se elevó. Pensó que había encontrado la verdad, que eso era un sistema. Se sentía tan desfavorecido socialmente que necesitaba un sistema para vender a la gente. Un sistema que pudiera aprender una vez y utilizar sin tener que responderle, de una nueva manera, a cada situación cambiante. Pero se necesitaban números para probar que realmente funcionaba. Decidió hacer un análisis estadístico de lo que pasaba si seguía las reglas de Dale Carnage y lo que pasaba si no lo hacía. Trató de dar atención y apreciación, trató de no hacer nada o ser desagradable. La gente a su alrededor no sabía que estaba haciendo experimentos con ellos en el silencio. Pero Buffett observó cómo respondía. Llevaba la cuenta de sus resultados. Lleno de una alegría creciente, vio lo que los números demostraban. Y eso es que las reglas funcionaban. A diferencia de la mayoría de la gente que lee el libro de Dale Carnage, piensa que tiene sentido. Pero luego deja el libro de lado y se olvida de él. Buffett trabajó en este proyecto con una gran concentración inusual. Siguió volviendo a estas ideas y usándolas. Incluso cuando fracasó y se olvidó, por un largo periodo, Buffett regresó y reanudó la práctica al final. Barren pensaba en todos los negocios de esta manera. Los empleados que manejaba el negocio compartían las ganancias que su trabajo producía. Pero eran responsables ante sus dueños y eran los dueños los que obtenían las ganancias, a medida que el valor del negocio aumentaba. Si los empleados compraban acciones ellos mismos, se convertían en propietarios también y se asociaban con otros capitalistas. Pero no importaba la cantidad de acciones que tuvieran. Como empleados de su trabajo, requería que informaran a los propietarios de lo bien que lo habían hecho. Por lo tanto, Barren vio una reunión de accionistas como un momento de rendir cuentas de la administración de los gerentes. A medida que se acercaba al seminario de Graham, Barren comenzó a memorizar todo lo que pudo averiguar sobre el método de Benjamin Graham. Sus libros, inversiones y al propio Graham en sí. De Benjamin Graham, Barren Buffett extrajo tres principios fundamentales. Una acción es el derecho de poseer una pequeña parte de un negocio. Una acción vale una cierta fracción de lo que estarías dispuesto a pagar por todo el negocio. Otro aspecto es usar un margen de seguridad a la hora de invertir. La inversión se basa en estimaciones e incertidumbre. Un amplio margen de seguridad asegura que los efectos de las buenas decisiones no sean borrados por los errores. La forma de avanzar, sobre todo, es no retroceder. Y la tercera regla es que el señor mercado o la bolsa de valores es tu sirviente, no tu amo. Benjamin Graham postuló un personaje malhumorado llamado señor mercado, del cual se refiere al mercado de valores, que ofrece comprar y vender acciones todos los días, a menudo a precios que no tienen sentido. El humor del señor mercado no debería influir en tu visión del precio. Sin embargo, de vez en cuando ofrece la oportunidad de comprar bajo y vender alto. Barren es una persona muy centrada. Podía concentrarse como un foco, casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se pasaba el día en la biblioteca de Columbia, leyendo periódicos viejos durante horas y horas. Leía de todo, no solo las historias de negocios y del mercado de valores, también historia. Con ello, conseguía que Buffett se pudiera introducir en otros mundos diferentes. También leyó los manuales de Moody's y Standard & Poor's, buscando acciones. Barren aprendió que vale la pena andar con gente mejor que tú, porque así flotarás un poco hacia arriba. Y si te juntas con gente que se comporta peor que tú, pues entonces tú muy pronto empezarás a deslizarte por ese lado. Simplemente funciona de esa manera. Barren dice que revisó los manuales de Moody's página por página. En total, unas 10.000 páginas en los manuales de Moody's, en sectores de la industria, transporte, bancos y finanzas. Dos veces. En realidad miró todos los negocios, aunque algunos no tanto. En ese primer mes, se había estacionado en la sala de archivos de Graham Newman y comenzó a leer cada pedazo de papel en cada cajón de una habitación llena de grandes archivos de madera. Había aprendido el valor de reunir, tanto como fuera posible, de algo escaso. Desde las placas de licencia, las monedas y los sellos, hasta el ferrocarril de Union Street Railway y National American. Siempre había pensado a su manera. Un coleccionista nato. Barren dice que nunca debes, cuando te enfrentes a una tragedia increíble, dejar que una tragedia te dos o tres por tu falta de voluntad. El socio de Barren Buffett se llama Charlie Mungar. Él, al principio, ejercía como abogado y cobraba 20 dólares la hora. Pensó para él mismo, ¿quién es su cliente más valioso? Y decidió que Mungar era su mejor cliente. Así que decidió venderse una hora cada día. Lo hizo temprano en la mañana, trabajando en esos proyectos de construcción y negocios inmobiliarios. Todo el mundo debería hacer esto, ser el cliente de uno mismo. Y luego trabajar para otras personas, también, y venderse una hora al día. Otro punto que recalca Buffett es, comprar la empresa adecuada, con las perspectivas correctas, las condiciones inherentes de la industria, la gestión, etc., significa que el precio se ocupará de sí mismo. Esto es lo que hace que la caja registradora funcione. Sin embargo, es un hecho poco frecuente, como suelen ser las percepciones, y por supuesto, no se requiere ninguna percepción en el lado cuantitativo. Las cifras deben golpearte en la cabeza con un bate de béisbol. Así que el dinero realmente grande tiende a ser hecho por los inversores que tienen razón en las decisiones cualitativas. Barron tenía fuertes opiniones sobre la especialización. Definió sus habilidades especiales como pensar y hacer dinero. Él se disciplinaba para mantener su propio peso colgando dinero delante de sus hijos. Cuando eran más jóvenes, les extendía cheques sin firmar por 10.000 dólares y les decía que si no pesaba 173 libras en tal fecha, firmaría los cheques. A la hora de invertir, Barron Buffett y Charlie Munger querían negocios que los mermaran con dinero. Negocios que tuvieran algún tipo de ventaja competitiva sostenible y que pudiera burlar el ciclo natural de creación y destrucción de capital el mayor tiempo posible. El tiempo es el amigo de los negocios maravillosos y el enemigo de los mediocres. Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. Charlie lo entendió muy pronto, aunque Barron transmite que es un aprendiz lento. A la hora de comprar acciones, buscan empresas de primera clase acompañadas de una gestión de primera clase. Cuando Barron se obsesiona por algo, especialmente con alguien nuevo, no podía dejar de pensar en ello o en ellos. Buffett tenía la energía y el entusiasmo de un adolescente inquieto. Parecía recordar cada hecho y figura que había leído. Hacía que la gente se ofreciera voluntaria para trabajos difíciles y luego asumía que podían hacer milagros. Y aunque era notablemente tolerante con las peculiaridades y defectos de los demás, lo era menos con las peculiaridades y defectos que le costaban dinero. Estaba tan ansioso por obtener resultados, tan seguro de las habilidades de los demás, tan inconsciente de lo poco que le faltaban a las suyas, que subestimó crónicamente la carga de trabajo de la gente. Su truco de gestión era encontrar perfeccionistas obsesionados como él, que trabajan incesantemente. En la toma de decisiones éticas, Buffett dice, si no estás seguro de si algo está bien o mal, considera si quieres que se publique en el periódico de la mañana. Barron Buffett era un jefe agradable que nunca perdió los estribos, nunca cambió su dinero caprichosamente, nunca dijo una palabra grosera a nadie, no ha regañado o criticado a sus empleados, no secundaba a la gente en su trabajo y les dejaba hacer su trabajo sin interferencias. También operaba bajo el supuesto de que si alguien era inteligente, podía hacer cualquier cosa. Él no se metía en peleas solo para meterse en ellas. Buffett también piensa en términos de honestidad, en blanco y negro. No tenía tolerancia con los mentirosos y los tramposos. Charlie Munger a menudo atribuía gran parte del éxito de Buffett al hecho de que él era una máquina de aprender. Su inteligencia, intereses y forma de pensar comunes les dieron un considerable terreno común. Compartían la misma identidad. Entre las reglas financieras de Barron Buffett se encuentran las siguientes. La número uno es no perder dinero. La dos es no olvidar nunca la regla número uno. La tres es no endeudarse. También dice la importancia de cuidarse, ya que solo tenemos una mente y un cuerpo. Y este tiene que durar toda la vida. Es muy fácil dejarlos andar por muchos años, pero si no cuidas ese mente y ese cuerpo, serán un desastre 40 años después. Pues, según Buffett, el negocio ideal es aquel que obtiene un alto rendimiento de capital y que sigue usando mucho capital con esos altos rendimientos, ya que esto se convierte en una máquina de compuestos. Así que, si pudieras elegir poner 100 millones de dólares en un negocio que ganara el 20% de ese capital, 20 millones idealmente, sería capaz de ganar el 20% de 120 millones el año siguiente y de 144 millones el año siguiente y así sucesivamente. Se podría seguir restribuyendo el capital a esos mismos rendimientos a lo largo del tiempo, pero hay muy, muy pocos negocios como ese. Podemos mover ese dinero de esos negocios para comprar más negocios. Según Charlie Munger, invertir siempre es invertir. Poner una situación o un problema al revés. Míralo al revés. ¿Qué gana el otro tipo? ¿Qué pasa si todos nuestros planes salen mal? ¿A dónde no queremos ir y cómo se llega allí? En lugar de buscar el éxito, haz una lista de cómo fallar en tu lugar a través de la pereza, la envidia, el resentimiento, la autocompasión, el derecho, todos los hábitos mentales de la autodestrucción. Evita estas cualidades y tendrás éxito. Una frase que suele decir es, dime dónde voy a morir para no ir allí. Si vas del primer piso al centésimo piso de un edificio y luego regresas al 98, te sentirás peor que si acabas de ir del primero al segundo. Ya sabes. Pero tienes que luchar contra ese sentimiento porque todavía estás en el piso 98. Gracias a la pasión de Buffett, le llevó a estudiar el universo de miles de acciones. Pasó mucho tiempo en bibliotecas y sótanos para encontrar registros que nadie más se le preocupaba por conseguir. Se sentaba por las noches a estudiar cientos de miles de números que le darían brillo a los ojos de cualquiera. Leía cada palabra de varios periódicos cada mañana y uno de ellos era el Wall Street Journal. Aprendía sobre los ciclos de los negocios, la historia de Wall Street, el capitalismo y la historia de la corporación moderna. Siguió el mundo de la política intensamente y reconoció cómo afectaba a los negocios. Analizó las estadísticas económicas hasta que tuvo una profunda comprensión de lo que significaban. También ha leído todas las biografías que pudo encontrar de personas que admiraba. Buscaba lecciones que podía aprender de sus vidas. Se apegó a todos los que podían ayudarle y se unió a todos los que encontró que eran inteligentes. Descartó prestar atención a casi todo lo que no fuera negocios, como por ejemplo arte, literatura, ciencia, viajes, arquitectura, para poder concentrarse en su pasión. Definió un círculo de competencia para evitar cometer errores. Para limitar el riesgo, nunca usó una cantidad significativa de deuda. Nunca dejó de pensar en los negocios. Por ejemplo, qué hacía un buen negocio y qué hacía un mal negocio, cómo competían, qué hacía que los clientes fueran leales entre sí, etc. Tenía una forma inusual de darle la vuelta a los problemas en su cabeza, lo que le dio una visión que nadie más tenía. También desarrolló una red de personas que tanto por su amistad como por su sagacidad, no solo le ayudaron, sino que se apartaron de su camino cuando él quiso. En los tiempos difíciles o fáciles, nunca dejó de pensar en formas de hacer dinero. Y toda esta energía e intensidad se convirtió en el motor que impulsó su inteligencia, temperamento y habilidades. Bueno amigos, espero que os haya gustado mucho este super resumen de Barrett Buffett. Hemos destacado los puntos más importantes. Si os ha gustado, os agradecería que os suscribierais al canal, dierais like y compartierais el vídeo para así crecer la comunidad. Os dejo una lista de reproducción para seguir viendo nuestros vídeos y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias.